Me gustan las cumbias con ese ritmo movedor y un buen corrido a la vida le da sabor y quiero pegar un grito cuando el mariachi empieza a tocar pero ella decidió marchar y lo único que quiero escuchar es música con grila que me va a consolar y necesito escuchar ese violín llorar y es lo único que ayuda cuando no quiero seguir y yo les pido por favor que no dejen el country morir No tengo nada en contra de otro estilo musical pero con esta tristeza el country me va a sanar con este corazón herido y extrañando a mi amor No hay nadie como George Strait para calmar este dolor Música con grila que me va a consolar y necesito escuchar ese violín llorar Es lo único que ayuda cuando no quiero seguir y yo les pido por favor que no dejen el country morir Y cada vez que escucho el country en español doy gracias a Dios que escucharon mi canción Música con grila que me va a consolar Solo necesito escuchar ese violín llorar Es lo único que ayuda cuando no quiero seguir Y yo les pido por favor que no dejen el country morir Y yo les pido por favor que no dejen el country morir Música